Hay cierta desconfianza en la Procuraduría de los Derechos Humanos por los más de 300 millones de quetzales que se asignarán al Ministerio de Salud. Bueno, precisamente la institución se refiere a que sería el mismo personal de siempre el que maneje los recursos. Pese a la escasez de recursos que afecta al Estado, la cartera de finanzas logró encontrar la forma de inyectarle recursos financieros a salud. Permite al Ministerio de Salud ampliar los presupuestos de los hospitales y en algunos otros temas. Esta estaría disponible si el Ministerio de Finanzas se abre el día de mañana, pues mañana por la mañana ya cargada en el sistema para que el Ministro de Salud pueda hacer uso de esos techos presupuestarios. Pero el traslado de esos recursos, cuyo uso sería trascendental para que se pueda paliar las necesidades en salud, genera duda en algunos sectores. Recordando que unos días antes de que el Ministro Monterroso fuera removido de su puesto, habían anunciado también la transferencia de 500 millones de quetzales, tal como el día de ayer se anunció la transferencia de 350 millones de quetzales nuevamente para el Ministerio de Salud. La preocupación radica en que, a excepción del Ministro, serán las mismas personas quienes van a manejar estas transferencias, lo que nos hace llevar a pensar que debemos en este momento seguir fiscalizando el uso y la adjudicación de este espacio presupuestario. Mientras tanto, el Ministro se refiere sobre la forma en que serán distribuidos los recursos por la deuda y desabastecimiento. La distribución equitativa de los 350 millones abarca los 44 hospitales. Si bien es cierto, tenemos tres grandes hospitales que los vamos a atender, como son el Roosevelt, el Sacuán de Dios y el Regional de Occidente, hay 41 hospitales adicionales que también le tenemos que entregar ese espacio presupuestario. Y entonces no me atrevería a darle un promedio, porque cada quien tiene necesidades diferentes. Un reto importante estará en el rol de las unidades ejecutoras para maximizar la eficiencia en el uso de los recursos. Telediario, Información Actual.